El congelamiento de los precios del hidrocarburos y sus derivados contribuirá a la estabilidad macroeconómica del país, logrando mantener las metas de crecimiento de un 4 y 5% del PIB. Estas medidas se adoptan luego que el barril de crudo pasó a venderse de 58.92 dólares a 114.85 dólares en la actualidad. Ante este incremento, Nicaragua adoptó medidas para proteger a los usuarios del transporte público y privado. El petróleo y sus derivados es un producto líder que marca tendencias de precios en la economía de este y de cualquier país del mundo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente este país se mueve con el combustible. Entonces, cuando los precios del combustible se encarecen, a nivel sistémico todos los precios tienden a encarecerse. También afectan las cadenas de producción y de distribución de alimentos. Estamos hablando de los insumos, estamos hablando de los costos de producción de las materias primas, lo cual provoca un incremento en el costo de los alimentos. Este préstamo beneficiará al subsidio de la tarifa energética, ya que el precio del full oil se mantendrá congelado. Igualmente, permitirá el subsidio del agua potable. Y para eso es que el presidente de la República ha enviado a la Asamblea Nacional este préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica por un monto de 200 millones de dólares que está dirigido fundamentalmente a este programa. Los legisladores indicaron que con esta medida se evitará una ola alcista y especulativa, principalmente de la canasta básica, pues los precios de los combustibles se mantendrán congelados. Tania Sirias, TV Noticias.